¡Namasté seres divinos! Bienvenidos a Canal Tarot Medium. Mi nombre es Macarena. Espero que se encuentren todos bien y si no es así, pues vamos a trabajar para estar mejor que nunca. Si ser divino, ¿por qué? Porque eres un ser divino. Y ahí no tenemos más con qué pelear porque eres un mago, eres un ser que tiene mucha potencialidad y aquí vamos a trabajar para que lo entiendas y para que lo logres en tu vida, ¿sí? Muy bien, ser divino, déjame sacarme el reloj. Ahora sí, por favor, agradece por lo bueno y por lo malo que te ha ocurrido, que te está ocurriendo. Agradece porque de todos, de todos se aprende algo positivo. Te lo dice alguien que ha vivido muchas cosas negativas y hoy les agradezco mucho. Agradezco mucho eso porque si no, no pudiera estar aquí delante de ustedes o delante de la cámara con las manos en este instante, dándole a ustedes algunos tirones de orejas, algunos jaleos, algunos, algunas formas un poco más duras para que ustedes puedan reaccionar y puedan motivarse hacia una expansión más grande de conciencia y de despertar desde la, desde el amor, ¿sí? No desde, desde la rabia o de todas esas cosas negativas. La campana, por favor, si eres nuevo, no te asustes. La campana es una energía de alta frecuencia, es una energía que acomoda las cuestiones y depende la intención que le pongas desde donde estás, puede ayudarte y mucho. Ahora sí, va campana a ser divino, concéntrate, vamos a trabajar, vamos a darte herramientas con mi equipo espiritual que somos unos cuantos aquí trabajando para ustedes. Pueden pedirles ayuda tanto a Clara del Oriente como a Miguel del Oriente, mis guardianes o cualquiera uno de mis otros guías. Soy trabajadora de Lumbanda, soy uruguaya, trabajo en Brasil y he recorrido mucho mundo en búsqueda de por qué me consideraban loca y no era loca, era medium. Bueno, me fui por las ramas, si te interesan estos temas busca Conversando con una medium en YouTube que te vas a encontrar con mi vida de frente a frente, ¿sí? Ay, ser divino, yo digo, cuando yo me siento acá yo digo que no voy a hablar prólogos largos, pero va más allá de mi personalidad, lo lamento. Espero que disfruten igual, ¿sí? Va campana, ser divino. A trabajar. Muy bien, vamos a trabajar. Energía para mi ser divino, por favor. Energía para mi ser divino. Vamos a ver en qué, en qué, cómo te encuentras. Ay, ser divino, con el sol, con el disfrute, con la inocencia, con entender que la vida va más allá de ciertas circunstancias de la vida, valga la redundancia. El sol como energía principal, creo que la primera vez que me sale en una lectura, sinceramente no recuerdo. Habla de la felicidad del momento, habla de entender que las cosas simples son realmente donde está la raíz de la felicidad. Ay, 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 esta lectura viene muy interesante. La carta del cambio, rueda de la fortuna y la carta del diablo, los condicionamientos. Esto viene fuerte. Prepárate, ser divino, porque esto viene, tres arcanos mayores, esto viene poderosísimo, ¿eh? Para los que están buscando un nivel económico más alto, que les vaya bien un emprendimiento, un cambio rápido en lo económico, están en ese proceso, ¿sí? Y les va a ir, no bien, muy bien. Es como, bueno, la palabra lo dicen, ¿sí? La fortuna con el diablo. El diablo es una energía que desde el lado de la economía es la mejor carta. Es reina de oros, ¿eh? Reina de oros, bueno, ser divino. Si estás en situación de carencia, ya te lo digo, y si no te ofendas, si estás en situación de carencia es porque tú lo quieres, ¿sí? Porque tú así lo estás manifestando. Pero la energía que aquí te estamos expandiendo para ti, que estás escuchando el audio, y el video es de extrema rapidez, intensidad, fuego, dinero, oro, como diría Clara del Oriente. Vas a tener tanto que vas a compartir. Yo después voy a preguntar porque, sinceramente, no recuerdo que me haya tenido una energía de tu alma. Esta es la energía de tu espíritu, de tu alma, como tú lo quieras ver. Yo estoy analizando, acá me salieron dos cartas, estoy analizando cómo te estás sintiendo tú, pero solamente tú, y a veces ni siquiera tú eres inconsciente de lo que eres, y por eso estamos haciendo esto, ¿sí? Estamos investigando cómo te sientes. Mira cómo vas a estar vibrando, de la alegría, vas a jugar con la vida. Son cartas extremadamente que hablan de abundancia, de éxitos, de caminos prósperos, de quitarle el aliento a una persona, de cambios económicos positivos. Pero también tengo otro tema acá que, con este diablo, vamos a tener que analizar por qué ese diablo está en tu energía del presente. Muy bien, vamos con el tarot, ser de vino. Qué bonito, ¿eh? Quiero saber, yo voy a investigar acá, yo me voy a tomar el tiempo. Quiero saber el cambio, la rueda de la fortuna y la carta del diablo. Clarificame esas dos energías, por favor. Vamos a ver qué quiere decir. Dos de bastos, estás mirando hacia el horizonte y estás soltando algo tóxico, algo doloroso. Estás decidido, decidida. Mira lo que te muestro. Te voy a mostrar para que entiendas. Estás mirando hacia otro horizonte, estás con la visión del águila. Si la visión del águila habla de una visión desde la profundidad, para salir de para siempre y de la escasez. ¿Te acuerdas que te hablé de la escasez? Es un 10. Es el último coletazo, digamos así, de una mala racha. Y estás... O asuntos que hay que esclarecer. Asuntos que hay que esclarecer en familia, ser divino. Más claro le ponemos agua, ¿eh? ¿Qué es ello? Seguimos hablando de tu personita de interés. Tu personita de interés apareció con esta característica del hierofante. Lo tomé como un hierofante. Es una persona que aparece aquí. Si tú eres soltero o soltera, no pasa nada. Esta persona es alguien que tú conoces o alguien de tu entorno, ¿sí? Esta persona tiene sus tiempos, sus lamentos. Es una persona que es como que está lamentándose por algo. Y su mente podrá presentarse como una sonrisa y ser carismática y emprendedor. Y ese tipo de cuestión le gusta mucho presumir. Es decir, si es una persona que presume tanto de su religiosidad, que puede ser una persona muy despierta, pero cuando presume, no está despierta. Repito, cuando una persona presume que sabe, es porque no sabe. La persona que sabe realmente de espiritualidad no anda presumiendo a los cinco vientos o tratando de que los demás lo sigan. Sencillamente es. Y cuando la persona es, el entorno la ve, ve esa energía y quiere saber cuál es el cambio. Pero esta persona no se trata de esto. Esta persona es una persona que tiene como una doble cara porque está muy triste. Es decir, su mente no encuentra salidas, no encuentra la respuesta que quisiera encontrar. Ray de copas. Y sigo preguntando sobre tu persona de interés. Esta persona trae una comunicación de amor. Esta persona, es verdad que, ya te lo dije, es verdad que esta persona puede ser muy intensa, pero también es cierto que esta persona tiene un gran amor. Madre mía. Y nuevamente la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna bajo el mazo. Esta persona viene o llega hacia tu vida. Si eres soltero, tú aplícalo, ¿no? Depende de tu realidad. Si eres soltero o soltera, es una persona que llega a traerte una alegría y un cambio de vida absoluto. ¿Sí? En todos los aspectos. Fundamentalmente en la pasión. No tanto en el romance, aunque sí, porque es un rey de copas, un mensajero de copas, pero trae también mucha pasión. Y si lo conoces así a simple vista, es una persona que te va a cautivar así, te va a seducir de una, ¿sí? Te va a seducir de una y quizá tú estás ahí como, no, no vas a estar pensando que no, porque te veo como ya con esa condición predispuesto, predispuesta a tener una relación de ese tipo. No sé si este ángel o demonio va a continuar en tu vida, ¿sí? Porque lo veo como muy picarón o muy picarona. Vamos a preguntar. ¿Intenciones a futuro? ¿Intenciones a futuro con este caballero de copas? ¿Intenciones a futuro con el vínculo? Intenciones, por favor, a futuro. La suma sacerdotisa. Bueno. Y el colgado, sí, ya lo había visto, ¿sí? Ya lo había visto, ya te lo había dicho. Es una relación que va a estar por un buen tiempo en una sensación de como que no progresa, de como que no avanza. Y la suma, en el caso de la pregunta que hice, la suma es una persona, una energía que disfruta de la soledad. La suma sacerdotisa no tiene problema de ir soltero, soltera por la vida. Así que esta persona, como te dije antes, va a ser muy carismático, va a conquistar tu corazón, te va a traer mucha felicidad, pero va a ser una cuestión lenta para tomar compromisos, ¿sí? Para tomar compromisos. Va a ser lento. Esta persona le va a costar, por alguna razón que no sabemos, le va a costar asumir lo que siente o asumir un compromiso, como te dije. Pero eso no quita lo bailado. Eso no quita que esta relación te va a traer a ti un nuevo movimiento, una sensación de plenitud, una sensación de ilusión nueva. Yo voy a preguntar qué vas a hacer tú con este vínculo. Si este vínculo romántico no te resuena, sencillamente es alguien familiar de tu entorno, porque tenemos acá un entuarto familiar, acá una persona que se presenta con una sonrisa, pero que puede ser de la familia. Asimílalo, porque es una persona que a veces da mucho y de repente no da nada. Madre mía, ¿eh? La carta de los amantes. Tu lectura está muy poderosa, para no decir otra cosa. Es como mucho amor, mucha buena suerte, mucho amor, pero al mismo tiempo mucha indecisión. Y es complicado. Cuando tenemos mucho de mucho, a veces cuando tenemos nada de nada, no hay complicaciones porque no hay que decidir. Pero aquí hay mucho de mucho, muchos cambios, muchas decisiones, muchos conflictos, mucho amor. Hay mucho de mucho. Nunca había dicho eso, pero hay mucho de mucho. Clarifícame, por favor, la carta de los amantes. Esto, si ustedes ven, son látigos, ¿sí? Son como, puede, depende cómo lo quieras ver. O es un amor, sí. Es un amor que te hace muy feliz porque es un amor, te voy a explicar. Es como un amor que te daña, pero que al mismo tiempo tú lo disfrutas. Tú tómalo o compínzalo, lo que te estoy diciendo. Es un amor que te hace llorar, pero al mismo tiempo es un amor que a ti te gusta disfrutarlo. ¿Entiendes? Es un amor que te sacude, te saca de la pasividad. Puede pasar que cuando te sacuda y que te gusta, te veo como escuchando músicas románticas y disfrutando de ese sentimiento de estar enamorado o enamorada. Eso veo. Una persona que como que disfruta de quizá una no contestación de un llamado, hay como un interés de una persona que se... Te voy a explicar porque esto si no, no lo vas a entender. Es como hay una persona como que se oculta después de mostrarse, ¿sí? Hay una persona que se esconde y aparece y desaparece. Y eso a ti te hace enamorarte más. O sea, literal te voy a decir así. Como que los látigos o el dolor o esa ausencia te enamora más. Tengo la carta de los amantes abajo, ser divino. Y tengo la carta del diablo arriba. No puedo decirte otra cosa. Quiero ver qué vas a hacer tú con ese sentimiento. ¿Qué vas a hacer tú, ser divino? Con este amor o con esta relación familiar que te daña pero que al mismo tiempo tú no logras dejar ir, ¿sí? ¿Qué vas a hacer, mi ser divino, por favor? O un consejo, por favor, un consejo. Diez de copas. ¡Qué belleza, ser divino! Tú sigues confiando, sigues confiando y vas a seguir confiando en que esta persona va a tener un cambio y yo pregunté qué actitud vas a tomar tú y tú estás confiada de la familia. Estás confiada de que la familia se va a restablecer y me encanta. Voy a aplaudir. Aplaudo, ser divino, porque pocas personas pueden tener esta calidad de nobleza y de amor. Sí, pocas. Un diez de copas. Tienes el corazón repleto de amor, ser divino. Y ese amor es lo que va a sanar a esta persona o a esta persona familiar porque tú estás disfrutando, sí, entre comillas, ¿no? No te ofendas, del dolor, disfrutando en el sentido de que te hace sentir viva o vivo, pero vas por todo. Vas a tratar de que esta persona entienda el amor que tú le tienes o el amor que ambos pueden construir juntos. Me dejaste así, uf, de boca abierta me dejaste ser divino. Un diez de copas dentro de tu corazón. Es como que tienes diez corazones para repartir para estas personas que están muy tristes. Estás confiado o confiado en un nuevo comienzo y estás ahí muy enamorado o muy enamorada. No lo vas a soltar por nada del mundo y no te vas a dar por vencida. Por eso es que te veía yo tan feliz y con tantos cambios porque cuando una persona manifiesta desde esta emoción, desde la emoción del amor y desde la emoción de creerlo firmemente de que esto va a haber un cambio y de que esto va a pasar a un nivel que te guste a ti, ya sea familiar, social, empresarial, tú coloca, porque tengo en las de pentáculos, puede ser con la reina de oros, puede ser un negocio, puede ser una sociedad en familia, puede ser amigos en sociedad. La cuestión aquí es que tu calidez, tu certeza, tu fe en la humanidad hace que eso se concretice. Te felicito porque realmente, generalmente, tengo que sacudirlos para que tomen esta reacción y tú no, tú ya estás como preparada o preparado para asumir desde el perdón, desde el perdón, vas a asumir casi que diría una familia completa o una solución de empresarial que te va a ir muy bien, excelente, más que diría yo, más que excelente porque tienes muchos arcanos mayores. Yo solamente voy a sacar tres cartas para hacer una síntesis muy breve que no sé por qué, porque las cosas están muy claras. Vamos a ver por qué, me dice el 10 de... O sea, se termina un sufrimiento que venías, se termina un sufrimiento, una transición de que estabas como colapsando y comienza, a ver lo que comienza, comienzas a despertar y a enseñar a otros. Si quieres enseñar a otros, vas a enseñar a otros, el camino que tú ya hiciste. Vas a enseñar a otros un camino que la alegría te sobreabunda, ¿sí? Las tristezas y los daños y los dolores los dejas lejos de ti. La Rueda de la Fortuna en tu energía que te lleva a una gran felicidad. Llega el mensaje, para algunos el mensaje te llega a la puerta de tu casa directamente una persona que viene a hablarte, ¿sí? Un mensaje hacia ti en tu casa. Así, directamente, te van a golpear en tu puerta o algo así. Muy, muy, muy simple va a ser. No va a ser complicado, sino que va a ser simple desde el lado de que tú vas a tomar decisiones ahí, quizá en ese mismo momento. Muy bien, vamos a agarrar ahora el oráculo de las vidas pasadas. Vamos a ver qué tenemos. Vidas pasadas, por favor, tres cartas. Vamos a trabajar ahora tus... Depende de lo que salga, sí, ya sé. No me está saltando. Aprovecho para... Esta carta me sale mucho, ¿eh? Escritor. En tu vida pasada has escrito una historia. A ver qué es. En tu vida pasada escribiste una historia de curandero o curandera. Generalmente los que estamos acá hemos sido a un tipo de brujas en nuestras vidas pasadas y un tipo de personas que nos consideraban mal vistas. Porque, claro, era en épocas que no se estaba mucho conocimiento. Te lo dije. En la vida presente sumo sacerdote o sacerdotiza. Yo te había dicho que tú tienes la capacidad de enseñar a otros el camino que tú ya encontraste, ¿sí? Así que hazlo, por favor, Sardivino, porque esto es como los efectos mariposa o efectos dominó. Mientras tú y nosotros y todos hacemos lo que podemos, un granito de arena, el mundo va a ser un mundo más iluminado, ¿sí? Por favor. Alimento y hambre vas a alimentar a las personas con tu confianza y con tu fe. Si tenías alguna duda de tu misión, ahí lo tienes. Hambre y alimento es que te vas vas a servir con lo que tú sabes o lo que aprendiste, vas a servir para direccionar a otras personas que te van, vas a llenar esas almas vacías, ¿sí? Hay almas vacías acá. Solo una carta para curandero, curandero, por favor. Es que me da curiosidad eso de curandero, curandero en el pasado. Me encanta tu energía, felicidades, misardivino. Por eso, con razón, eres una suma sacerdotiza y tienes ese amor tan noble. nuevamente el caballero de copas. En tu vida pasada has bebido y has dado para beber de mucha nobleza. Repito, no cambia tu energía, no cambia, no cambia. Has dado mucho y vas a seguir dando. Esta carta es cuando ya estas personas, tú ya las ayudaste, te dan la espalda y se direccionan hacer su camino y continúas dando y aportando y ayudando. Puede ser en lo económico o también, como te dije antes, vas a cubrir el hambre o el alimento emocional o espiritual o físico de personas. Clarifícame, por favor, la confianza y la fe. Es muy bonita tu lectura, ser divino. Qué bonita. Vas a hacer muchos comienzos, vas a hacer el loco, ya se tiró, te vas a arriesgar en circunstancias que otros no podrían. Por eso que hay personas que lo hacen porque saben arriesgarse y no le tienen miedo al arriesgarse en algo. Tú te vas a arriesgar a algo que va a ser porque te tienes confianza, te tienes fe y sabes que puedes hacer frente a cualquier circunstancia porque sabes el valor que tienes. Eres una suma o un suma sacerdote. Qué lectura más bonita, Sardivino. La verdad, te súper felicito, me agrada ser mensajera de estas lecturas, de este tipo de lecturas porque a veces no son tan buenas, a veces tengo que sufrirlas con ustedes. Esta lectura es totalmente súper positiva. Espero que te la tomes como propia, que la vuelvas a escuchar si todavía te quedan dudas y hazlo, ¿sí? Lleva ese amor hacia el mundo, trabaja por las personas, dales un buenos días, una sonrisa, abrázalos, conecta porque hay un mundo muy vacío, hay un mundo muy vacío que necesita de la luz de todos aquellos trabajadores que quieran poner sus manos en el arado. Ahora sí, namasté. ¡Gracias!